Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a dar inicio. Esta persona que les habla en el día de hoy, mi nombre es Ibero Pití, es gerente del Centro Natural Punta Culebra, de parte del Instituto de Smithsonian, de la familia del Instituto Smithsonian y del grupo del Punta Culebra. Les damos la bienvenida a la serie de seminarios vía Zoom, titulado ¿Cómo llegué aquí? Historias de científicos. Esto se da gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos apoya también con programaciones educativas en Smithsonian. Pero antes de continuar, le informamos que esta reunión está siendo grabada en este momento. Si usted enciende su cámara o micrófono, el audio y o video de su aparato puede ser capturado en la grabación y utilizado por el Smithsonian. Prometemos que para nada. Malo, pero solamente les hacemos conocimiento de esto y agradecemos tomar precaución de no mantener nada visible o compartir material privado sensitivo o confidencial. Entonces, en esta ocasión, en particular, el Instituto de Smithsonian le da la bienvenida a nuestro invitado estrella, a uno de nuestros investigadores asociados, Ricardo Moreno, a compartirnos su experiencia en el ámbito de la investigación y conservación del jaguar en Panamá. Un tema muy interesante y un tema que han pedido varios de ustedes que nos han seguido a través de los meses. Entonces, un poquito de información sobre estos encuentros. Esto es un encuentro virtual en el cual el Smithsonian brinda un espacio digital para que expertas y expertos como Ricardo puedan compartir sus experiencias y también las historias, formación, trayectoria profesional, los momentos desafiantes que han tenido, los gratificantes de su carrera y el tipo de investigaciones que realizan, su importancia y por qué les apasiona la ciencia para así orientar y motivar a los jóvenes a considerar carreras científicas y lo que conlleva el camino a lograrlo. Al finalizar la presentación de hoy, les solicitamos a cada uno de ustedes que por favor nos envíen sus preguntas, hacen clic en ese botón que ven en pantalla, el Q&A, y ahí pueden escribir su pregunta y apretan Send o enviar y mi colega Andreina Ríos del equipo de Punta Culebra leerá su pregunta al final de la presentación. Y bueno, sin más, vamos a presentar a nuestro experto del día de hoy, una breve introducción sobre Ricardo. Desde el año 1996, Ricardo comenzó a buscar información de los felinos panameños, obtuvo su título de licenciado en Biología de la Universidad de Panamá en 2002, seguido de una maestría en el 2006 del Instituto en Conservación y Manejo de Vida Silvestre en Heredia, Costa Rica. Fue acreedor del Premio Ford de Medio Ambiente en Costa Rica en el 2010 y en Panamá en el 2015. Fue nombrado explorador emergente por National Geographic en el 2017 y el mismo año fue nominado héroe por Panamá. También recibió por parte de la Fundación Jaguará Panamá el Premio a la Excelencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente. Ha formado parte de la licenciado en Panamá desde 1999, siendo nombrado investigador asociado en el 2015. Desde el 2018, es embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas para los objetivos de desarrollo sostenible ODS en Panamá, específicamente el ODS 15, que habla de vida y ecosistemas terrestres. Es presidente e investigador principal de la Fundación Jaguará Panamá. Aquí van varios sombreros, Ricardo, no sé si... Varios sombreros que tienes. A ver, ha publicado y participado en más de 120 artículos de divulgación científica, revistas nacionales, internacionales, entre otras. Y desde el año 2000 al 2020, ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. Al igual que en varios documentales de National Geographic, Smithsonian Channel y otros. Ricardo no solo cree en el poder de la investigación, sino también en la importancia y valor que existe en comunicar con bases científicas. Ricardo, te agradecemos de corazón estar aquí con nosotros. Queríamos guardar tu webinar para lo último, como te decía la vez pasada, como si fuera The P.S. Resistance, prácticamente. Este es nuestro penúltimo webinar y uno muy especial que queremos compartir con Ricardo. Así que Ricardo, sin más, adelante. Le doy la palabra. Hola, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un orgullo estar con ustedes y compartir un poquito de lo que nosotros hemos venido haciendo durante todos estos años. Les voy a compartir la pantalla. Excelente. Entonces vamos a rockear un poquito. Ups, perdonen. listo, ahora sí. ¿Cómo está el audio? ¿Todo el mundo escucha? Te escuchamos muy bien, Ricardo. Ok, excelente. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el avance de la investigación científica y conservación del jaguar en Panamá. pero antes yo quería hacer, quise hacer algo especial. Quería hacer como un pase por lo que nos ha llevado a estar aquí en este momento. Y la verdad que hay mucha gente que ha ayudado, mucha gente durante un poquito más de 20 años y quería que compartieran conmigo. Imagínense, desde 1979 y el año 80 es que comienza toda esa pasión que nació gracias a mi hermano que siempre estaba empujándome como, Ricardo, vamos a ver los documentales de National Geographic. Y recuerdo mi tía Daira que vive en los Estados Unidos, hermana de mi papá, que nos regaló a mí y a mi hermano un cerro, como decimos aquí en Panamá, un cerro de revistas de National Geographic. Y en ese momento yo no sabía inglés, no lo sabía leer, entonces tenía las revistas de National Geographic, pero me encantaban las fotografías y ver a los leones, los chitas. O sea, yo quería hacer eso. En el año 89 hasta 1998 tuve la dicha de tener a un gato que él, básicamente, que mi formación comenzó con él, porque comencé a estudiarlo de una forma empírica. Mi mamá se estaba casi que volviendo loca, pero fue algo muy bonito. Logramos que los vecinos, los amigos que vivían en el barrio de San Miguelito, ahí en Calle Segunda Monte Oscuro, le comenzaran a prestar atención a los gatos y le dejaran de tirar piedra a los gatos. Eso fue muy bonito. En el año 1998 fue mi primera vez que yo logro ir a la estación de Rancho Frío dentro del Parque Nacional de Arién, para mí fue de las cosas más emocionantes, porque de hecho, desde que tenía como 15 años escuchaba de Arién y mi hermano también me hablaba y otra gente después cuando entré a la universidad, ahí está al lado mío al fondo que en ese momento guarda parque Jorge Vázquez y está el biólogo Alvin Zapata y bueno, en el año 98 me comienzo a encontrar de frente con la situación fuerte que están viviendo estos felinos a nivel nacional a nivel de todo el rango de distribución del jaguar pero en todos los lugares del mundo donde hay grandes felinos básicamente que se da esta situación de un conflicto fuerte pero en la Universidad de Panamá hice muy, muy buenos amigos muy buenos amigos todos hoy día grandes profesionales en diferentes áreas y campos de la biología y aquí está una foto que para mí es muy importante en el año 2000 de izquierda a derecha con mi amigo Alonso Santos Sergio Bermúdez Pedro Méndez Eduardo Santamaría y había otros integrantes de la AGAP la agrupación de actividades biológicas dentro de la Universidad de Panamá lo que queríamos hacer era motivar a muchachos más jóvenes que nosotros imagínense estábamos en la U y queríamos entrenar a muchachos más jóvenes y los profesores de la Universidad de Panamá nos colaboraban y nos ayudaban en eso habían otros integrantes como Guido Berguido Chino José de Gracia que le decimos de cariño Chino y la verdad que hicimos un montón de actividades muy muy lindas y la verdad que la AGAP para mí está muy fuerte en mi corazón y creo que hicimos cosas muy bonitas para los muchachos en esa época pero imagínense ya en el campo laboral así fuerte en agosto de 1999 es que realmente comienza mi comienzo a ser parte de la familia del Smithsonian exactamente en el monitoreo de la cuenca del canal de Panamá que era Smithsonian USAID en esa época la ANAMO la autoridad del ambiente hoy día Ministerio de Ambiente y aquí vemos y yo siempre decía como los cuatro fantásticos que teníamos que ir al campo Marta Moreno Iván Domínguez Marina Gallardo acá está también Pedro Méndez Erick Núñez Eduardo Santamaría y Alex Núñez hermano de Erick la verdad que fueron momentos increíbles impresionantes y en y del año 2000 al 2004 viví en la isla de Barro Colorado eso fue como ahí realmente era en donde yo sentía como estoy haciendo lo que yo realmente deseaba tú sabes monitorear los animales ponerle collares con GPS poner cámaras trampas y fue muy bonito con el apoyo del doctor Joray la doctora Jackie Giacalone Roland Case Martin Wichelsky fue algo muy muy especial y lo llevo muy en el fondo porque ahí aprendí muchísimas cosas es como el Parque Nacional Soberanía también que para muchos de nosotros lo llamamos el campo escuela entre el 2003 a el 2006 me voy al Paraíso de Cana al Parque Nacional de Arién a hacer mi tesis de maestría pero en donde yo quería hacerlo en otro sueño hecho realidad gracias a Hancon Expedition y a muchas otras personas Rick Morales que me ayudó a poder llegar y comenzar a hacer una de las cosas que no se había hecho en ese momento que era tratar de ver cómo estaba la población del jaguar y de ahí me voy en el 2004 al 2006 a sacar mi tesis de maestría ya académicamente en el Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vía Celestra en Heredia que gané también otro montón de buenas amistades y aquí en el campo el que me acompañó todo el tiempo aparte de la gente que trabajaba ahí en Ancon Expedition y en Cana mi querido amigo el licenciado Antonio Cueto que estuvimos caminando y fue un momento increíble también para mi vida y yo sé que para la vida de las personas que estuvieron allá en el 2006 al 2012 estuve trabajando en la península en Costa Rica y en todos los recuadros y circulitos que ustedes ven y los cuadritos chiquititos de cámaras trampas habíamos logrado en ese momento el proyecto de cámaras trampas más grande de la historia en ese momento en el año 2006 fue increíble y en todos los circulitos comenzamos a ver que había conflictos jaguar ganadería los pumas también entonces comenzamos a colocar cámaras trampas en todas esas zonas y la verdad que fue sumamente increíble el poder tener esa convivencia con la gente y esa experiencia que vivimos allá Aida Adolfo fue muy muy chévere pero acá en Panamá ¿quiénes somos nosotros? ¿quién es la Fundación Yaguara Panamá hoy día? somos una organización científica dedicada a la conservación del jaguar y los bosques donde habitan como elemento clave para la salud y la supervivencia de miles de especies y plantas señoras y señores pero incluyendo a los seres humanos parte vital e importante de todo lo que nosotros hagamos en conservación e investigación científica pero realmente nuestro trabajo trata sobre el cambio de actitudes y percepción de la gente acerca de nuestros felinos silvestres a través de la información científica uso de la tecnología la educación y el trabajo con las comunidades locales para así tratar de mejorar la convivencia entre la vida silvestre y nosotros los seres humanos y como les acabamos de decir somos una organización de base científica y la información la generamos utilizando cámaras trampas collares con gps algunas veces hacemos encuestas y entrevistas pero siempre estamos yendo al campo con las personas pero también estamos tratando de generar convivencia entre los humanos y la vida silvestre generando medidas y tratando de ayudar a la gente a que tengan medidas antideperación asistencia técnica y buscando realmente qué alternativas económicas pueden tener todas estas personas pero toda esta información como yo siempre digo la traducimos en educación sensibilización y difusión que es de las cosas más importantes que todos debemos tener ¿dónde trabajamos? en todos los puntitos rojos círculos rojos que ustedes ven son sitios donde nosotros hemos logrado colocar cámaras trampas en conjunto con el Ministerio de Ambiente y muchas organizaciones nacionales e internacionales en la cita está dando un apoyo increíble y otras organizaciones más y gracias a este montón de información de más de 40 sitios más de 40 mil noches cámaras trampas podemos construir mapas como este podemos saber o tener una mejor idea de cómo está el estatus de la población de los jaguares y de otras especies que comparten con el jaguar pero hay muchas amenazas entre ellas la pérdida de hábitat natural del jaguar y de otras especies en nuestro país la fragmentación del hábitat atropellos en diferentes partes del país no solamente en Panamá disminución de sus presas naturales cacería ilegal del jaguar y de otras especies y nuevamente mi gente los animales silvestres no son mascotas no son mascotas y más adelante si tienen alguna pregunta al respecto me pueden preguntar son animales que tienen que estar en el medio natural para que puedan ejercer su función ecológica y así poder ayudarnos a nosotros y ayudar al medio ambiente también hay mucha desinformación y esa es una de las cosas que tenemos que atacar de raíz porque nosotros que manejamos la información me refiero de nosotros todos los colegas científicos conservacionistas que manejamos información buena de este país necesitamos darle difusión para que poco a poco las personas vayan cambiando que sea un poquitito eso es un trabajo arduo y por eso hay que ser como un gotero estar ahí siempre ¿por qué? porque sigue habiendo y hoy día hay tráfico ilegal de pieles y partes del jaguar en nuestro país y el jaguar en Panamá está en peligro crítico pero nosotros siempre decimos en la fundación Jaguar a Panamá no nos vamos a rendir y nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de destruir pero también de construir y yo creo que estamos todavía en un buen momento para poder reconstruir nuestro corredor biológico mesoamericano conectarlo desde un punto de vista también genético no solo para el jaguar sino para todas las especies que comparten también con este hermoso gato pero como les decía hay que atacar el tema de raíz y el problema más fuerte que tiene el jaguar su disminución de la población es principalmente gracias al conflicto que existe entre los jaguares y la ganadería y esto no quiere decir que la ganadería sea mala así que presten atención a lo que vamos a hablar imagínense en Panamá desde 1989 al 2019 tenemos información de 355 jaguares que se han matado en nuestro país y en el año 2020 recibimos información de 11 jaguares que fueron matados son menos jaguares de los que se han matado por año pero no sabemos si es realmente porque menos gente comunicó o porque realmente está habiendo un cambio yo sí veo cambios entonces pero con todo y eso si es lo último igual tenemos que seguir trabajando entonces tenemos esa oportunidad de poder que las cosas las podamos hacer de aquí en adelante o sea es muy importante y el tráfico ilegal de partes tenemos que detenerlo no solamente está pasando en diferentes partes de nuestro país sino en toda el área de distribución del jaguar y también formamos parte de una red para tratar de minimizar ese conflicto y apoyamos fuertemente al Ministerio de Ambiente con con estos trabajos tenemos un convenio activo entre el Ministerio de Ambiente y la Fundación Jaguar a Panamá imagínense de forma chuleta para mí fue increíble que desde el año 1998 yo he estado participando con el Ministerio de Ambiente en giras pero ahora formalmente ya tenemos un convenio que parte del convenio es para un programa de gestión preventiva de conflicto jaguar ganadería porque eso es lo que realmente como les dije hace un rato está disminuyendo las poblaciones hasta el año pasado desde el 2017 hasta el 2020 teníamos perdón hasta diciembre del 2019 133 casos atendidos en conjunto con el Ministerio de Ambiente ¡Pam! caímos en el año de pandemia 2020 ha sido un año muy fuerte pero eso no nos detuvo a nosotros de dejar de trabajar con las comunidades fue complicado al comienzo era como ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a lograr? ¿es cuarentena? ¿cómo nos movemos? ¿cómo hacemos que las personas sepan que todavía estamos para apoyar? y en conjunto con el Ministerio de Ambiente la Policía Ambiental el Servicio Nacional de Fronteras y el Grupo de Promotores Ambientales para la Conservación de los Aguardes Darien y Chepo que venimos entrenando hace algunos años en conjunto con el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones el PPD de PNUD increíble logramos que desde el 8 de marzo en época de pandemia pudiéramos atender 33 casos vía WhatsApp y Telefónica pero principalmente WhatsApp o sea que sí sí es posible hacer las cosas tenemos un monitoreo muy lindo y es el monitoreo más largo de cámaras trampas para mamíferos terrestres que se tiene en el país desde el año comenzó un estudio puntual en el año 2012 y desde el 2014 antes era el Fondo Darien hasta el 2016 y nosotros ahora con la Fundación Yaguara Panamá Senacit el HHMI y el programa de pequeñas donaciones de PNUD GEF ha seguido apoyando esta iniciativa tan buena ¿por qué? porque con monitoreos así como los monitoreos que tienen en la isla de Barro Colorado que son de muy largo plazo así es que realmente nosotros podemos dar recomendaciones y tener mejores alternativas para la conservación de estas especies y por qué no decirlo para que haya una mejor coexistencia y convivencia sabiendo lo que está dentro de las áreas protegidas y lo que está en los bordes de estas zonas tan importantes que tenemos en el país Darien es un área sumamente grande relativamente grande para Panamá es el parque nacional más grande que existe en nuestro país y uno de los más grandes que existe en toda Centroamérica y la verdad que hemos estado haciendo muchas actividades muy importantes hemos estado colaborando con mucha gente en esa zona pero también hemos estado tratando de buscar gracias a la información científica que hemos estado colectando a lo largo de todo el país y aquí algunos pequeños ejemplos son las áreas protegidas de Panamá lo suficientemente grande para sostener las comunidades ungulados ¿qué son los ungulados? venados puercos de monte saínos tapires y la conclusión fue que no entonces ¿qué necesitamos? tener una conexión entre áreas protegidas y áreas privadas que tengan bosque y tratar de reconectar también otras zonas queríamos tener información sobre si Panamá es efectiva como puente terrestre internacional para los grandes felinos en este momento el corredor está fracturado pero nuevamente tenemos la oportunidad y yo creo que también el deber como panameños y personas que viven acá en Panamá y que aman la naturaleza de nuestro país de hacer las cosas diferentes podemos hacer lo mejor de aquí en adelante tomamos y hemos tomado información de muchas de todas estas especies se han hecho muchos análisis y la verdad que ha sido un proyecto muy muy bonito y muy interesante pero nuevamente regresamos a la raíz del problema para poder conservar el jaguar y en conjunto con el Ministerio de Ambiente hicimos un proyecto diseño e implementación de programa de gestión preventiva de conflictos jaguar ganadería en cinco áreas seleccionadas y las cinco áreas ¿por qué? seleccionadas porque eran las áreas en donde más información teníamos que estaban matando a los jaguares Bocas del Toro Veraguas Colón Panamá Este Chepo Darien y teníamos que probar sinceramente y fielmente que era lo que estaba pasando así que teníamos que ver que había conflicto en diferentes fincas y logramos conseguir 15 fincas ganaderas y se le hicieron los planes de manejo a esas 15 fincas ganaderas en cada uno de los cuadritos rojos que ustedes están viendo son donde nosotros logramos en conjunto con el Ministerio de Ambiente hacer todos estos planes de manejo eso fue un logro fue impresionante el movimiento en conjunto con el con el ingeniero agrónomo Martín Caicedo que estuvimos caminando casi que todo el país con otros muchachos Edgar Sánchez o José Ortega o sea Elliot Brown la verdad que fue algo increíble e impresionante pero tenemos que probarle a la gente por qué deben hacer los cambios y muchas personas en el manejo que tienen en las fincas dejan que sus animales se metan al bosque a tomar agua por ejemplo este es un ejemplo porque no tienen agua dentro de los potreros pero ahí también si les das esa chance a que entren ahí se mueven los jaguares entonces sin querer queriendo la probabilidad de depredación de un jaguar como este que está aquí el Chucu Baby que le llamamos tiene ese chance de depredar animales domésticos y es lo que no se quiere entonces hemos tenido que trabajar fuertemente con diferentes personas a lo largo de esas 15 fincas pero gracias al fondo de pequeñas donaciones PNUDGEF al Ministerio de Ambiente y a la Cenacit comenzamos a trabajar fuertemente dentro de tres fincas de los planes de manejo que teníamos en las fincas de Darien y aquí les voy a dar un ejemplo el recuadro que ustedes ven acá en chocolate es las mangas nuevas que se han establecido y hay muchas otras mangas más que se han establecido con cercas eléctricas para evitar que el jaguar entre a depredar el ganado la filmación que ustedes vieron del jaguar y del ganado es exactamente en donde yo tengo el cursor en esta parte de acá o sea increíble entonces si podemos hacerlo todas las estrellas rojas que ustedes ven ahí son sitios en donde probadas con el dueño de la finca Erasmo de León y familia lugares en donde el jaguar estaba depredando a los animales las cositas azules son los tanques de agua de reservas de agua que tienen ahora dentro del potrero para que las vacas no tengan necesidad de ir al río a tomar agua increíble este es el modelo de las cercas eléctricas que nosotros hemos establecido que ya ha sido probada en otros lugares tiene unas pequeñas modificaciones la cerca eléctrica Jaguará Panamá y colaboradores pero está funcionando entonces necesitamos y estamos hoy día trabajando en más de seis fincas y les vamos a hablar un poquitito más perdón un poquitito más y la verdad que es como nuevamente es como sueños hechos realidad tenemos queremos probar ahora sí en el 2021 estos collares estos prototipos que tienen campanas y que tienen luces que gracias a un amigo un colaborador de Costa Rica nos ha estado apoyando Daniel Chuleta ha sido muy muy bueno Arturo Puerte se ha encargado de hacer este prototipo panameño de el collar la verdad que ha sido increíble y queremos ver si lo probamos en algunas fincas en Darien con vacas y con ovejas y hay otras alternativas que hemos estado viendo para ver si podemos minimizar el conflicto que hay con las personas pero cómo nos ayuda la información científica generada con los collares con GPS es muy importante imagínense este es el ejemplo yo vivo en Gamboa y ahí está el pueblo de Gamboa y todos estos puntitos que ustedes están viendo son localizaciones del collar con GPS que se le puso a un collar en esa zona el animal fue capturado cerca de la casa de nosotros en Gamboa y cerca del pueblo de Gamboa pero lo que ustedes están viendo aquí es que el 80-90% del movimiento de los celotes era dentro del Parque Nacional Soberenia y parte dentro del pueblo de Gamboa nadie vio a los celotes pero entonces con el collar podíamos ver a qué horas entraba Gamboa a qué horas salía hay hay interacción hay convivencia el tema es que a veces nosotros los seres humanos cuando nos damos cuenta que hay un animal silvestre nos asustamos ¿por qué? porque hay muchos mitos que queremos y que hay que ir derrumbando aquí está el caso del Puma Palma en el área de la Palma de Darién y miren esta información es parte del área de actividad del Puma Palma dentro del Parque Nacional de Darién y fuera del Parque Nacional de Darién o sea los animales no tienen límites como nosotros los seres humanos o sea que nosotros tenemos que tener un poquito más de 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 tener en la mente que estas especies tienen que convivir con nosotros y conviven con nosotros pero si deseamos conservar las especies dentro de las áreas protegidas y privadas o corredores tenemos que trabajar en muchos aspectos como cual el turismo es una de las alternativas económicas que está ayudando a la conservación del jaguar y de la vida silvestre y de los ambientes en general no solamente aquí en Panamá sino alrededor del mundo y tenemos algunos ejemplos pero voy a puntualmente por cuestiones de tiempo hablarles un poquito sobre el turismo comunitario dentro del Parque Nacional Chagres con la comunidad de Quebradancha esa comunidad ahora esos muchachos que están ahí en esa foto son muchachos grandes que saben lo importante que es el conservar el jaguar en la zona y la verdad que eso nos llena de mucho orgullo poder darle seguimiento a estas comunidades y poder ver que sí es posible que se logren estas cosas nunca nada es imposible lo imposible lo tenemos en la mente si queremos hacer algo lo podemos lograr tenemos un proyecto de manejo comunitario del jaguar y otros mamíferos mediante alternativas para la coexistencia también con el fondo de pequeñas naciones Penut, Gef y Yaguara ha sido muy increíble hemos estado dando charlas hemos logrado entrenar a varias personas ahí en la comunidad de Pijibasal ellos nos han ayudado en la parte de cámaras trampas en la parte de la colocación de collares con GPS para puercos de monte increíble y uno de los proyectos más lindos que tenemos es el entrenamiento para promotores ambientales para la conservación del jaguar comenzamos en Darien y nos extendimos a Chepo ¿por qué nos extendimos a Chepo? aunque ustedes no lo crean desde los años 1800 en las crónicas españolas sale que el conflicto jaguar-ganadería comienza en esa zona Chepo 1800 ¿por qué no hemos logrado resolver ese problema? yo creo que ahora ahora lo podemos hacer entonces sigamos trabajando conseguimos wow esto fue impresionante la historia es muy bonita y si alguien me la quiere preguntar después me la pregunta pero un fondo especial para la conservación de los grandes felinos a nivel comunitario y esto fue gracias a una reunión que pude participar gracias al Ministerio de Ambiente en las oficinas principales de Naciones Unidas allá en New York y la verdad que fue muy increíble que hoy día siete organizaciones de base comunitaria son beneficiadas y están trabajando trabajando con sus proyectos con actividades de conservación de los felinos silvestres en diferentes puntos del país diferentes organizaciones la verdad que es muy impresionante todo lo que cada una de estas organizaciones está haciendo en estos momentos es impresionante y bajo este mismo proyecto uno de esos proyectos el de Darien logra crear una organización una organización de base comunitaria que se llama ambiente chucunaque cinco familias las cinco familias ganaderos con conflicto con jaguardes hace 20 años o más quien ha dicho que es imposible hacer esto se juntaron y dijeron gracias a el impulso de la familia de León allá en Darien en esa zona de chucunaque impresionante todos ellos saben que vamos a hacerlo y ya hoy día está establecida esa primera organización de base comunitaria eso es un logro a nivel nacional y no estoy seguro es a nivel regional tenemos que seguir impulsando a las organizaciones de base comunitaria a que puedan hacer cosas y puedan trabajar porque ellos son los que realmente tienen la última palabra de la conservación estamos con nuestras primeras reuniones para consensuar las acciones a corto, mediano y largo plazo imagínense para atender el conflicto entre humanos y vida silvestre la convocatoria fue hecha por el Ministerio de Ambiente y estamos participando con ellos Fundación Yaguara Panamá el MIDA el Instituto de Investigaciones el IDAP Agropecuaria el Banco de Desarrollo Agropecuario el Instituto de Seguridad Agropecuario la Asociación de Ganaderos de Panamá la Facultad de Ciencias Agropecuaria Veterinaria y Biología de la Universidad de Panamá impresionante esto teníamos que haberlo hecho hace mucho tiempo pero no importa ya estamos comenzando y ahora es el momento de actuar tenemos una plataforma gracias a Suniverse Wild Camp Darien del Howard Huge Medical Institute que comparte las fotos del proyecto del Parque Nacional Darien a millones de personas esto es un logro increíble muy muy lindo lo que se está haciendo la Universidad de Panamá el Departamento de Genética y la colección del doctor Estrugio Méndez del COSEN del Instituto Conmemorativo Gorgas estamos comenzando un proyecto sobre variabilidad genética del Jaguar y otras especies en Panamá si podemos hacer las cosas es impresionante lo que nosotros podemos hacer en nuestro propio país pero hay que seguir diseminando la información con las personas y los comisionados y la gente de Senafron la Policía Ambiental las personas de las comunidades la verdad que ha sido importante los muchachos de Jaguar a Panamá siempre todos estamos dando charlas en cualquier parte del país nos tratamos de movilizar y en la época de pandemia hemos logrado ir bastante en muchas partes a muchas partes del país y también a nivel internacional lo cual ha sido muy muy bonito y muy interesante y aquí les tengo algunos ejemplos rapidito desde el 8 de marzo más de 6.683 personas en 60 webinars de forma directa que han escuchado el tema del Jaguar durante la pandemia desde septiembre del 2017 publicamos en el Ecos del Agro más de 10.000 personas por mes ven esta revista hasta la fecha sacamos en la prensa escrita tradicional entre 3 a 8 publicaciones al año vamos a los noticieros de 3 a 5 veces al año pero si estamos en campaña pueden ser hasta 15 veces al día con un impacto de más de 10.000 a un millón de personas vamos a la radio de 10 a 18 veces al año entre 5.000 a 30.000 personas en los momentos que nos escuchan Facebook tenemos más de 11.000 seguidores en Instagram más de 10.000 y en Twitter alrededor de más de 2.500 publicamos científicamente de 2 a 4 artículos científicos al año tenemos que masificar la forma en que podemos proyectar los trabajos que nosotros hacemos en investigación científica campañas de sensibilización habíamos antes de la pandemia comenzamos una campaña de sensibilización para todo el país y la pandemia no logró detenernos y hemos seguido con eso utilizando la tecnología para minimizar el conflicto entre seres humanos y grandes felinos en un área de fincas ganaderas en Darien logramos que Senacit nos apoyara Ciudad del Saber nos apoyara para que más de 20 biólogos y veterinarios panameños acompañados de la población local con expertos del extranjero de México principalmente y de otras partes Costa Rica Canadá que nos que nos dieran entrenamiento más de lo que nosotros hemos aprendido porque nunca terminamos de aprender esto es de todo el tiempo todos los años tenemos que tratar de seguir mejorando hay nuevas técnicas tenemos que aprender pero si queremos hacer algo de este tipo tenemos realmente que prepararnos a conciencia y aquí está Chukunaque la primera hembra jaguar con rastreador GPS en nuestro país esperamos que ahora en el 2021 logremos capturar más animales pero ¿por qué? porque esta información nos puede hacer ver cómo se comportan aquí en Panamá los jaguares en mosaicos de fincas ganaderas y parches de bosque que es el conflicto que realmente está disminuyendo las poblaciones aquí está uno de los videos de Chukunaque después cuando se le puso el rayo collar en el año 2019 teníamos que saber que ella estaba bien y aquí está oliendo Calvin Klein Obsession entonces ella está bien muy interesante la información que sabemos de ella aquí está uno de los novios Chukunaque ha tenido tiene en el área de actividad donde se mueve entre tres y algunas veces cuatro machos que se mueven en la zona este es el tuerto le llamamos el tuerto porque no tiene el reflejo de uno en uno de sus ojos así que muchas veces pasa golpes peleas etcétera y las campañas tienen que seguir escuchen esto soy el felino más grande de América recorro el continente desde México hasta Argentina siendo Panamá el puente natural por donde paso mi hermosa piel es manchada y aunque no me puedes ver mis huellas y rugidos me delatan cuido los bosques que protegen los ríos soy parte importante de este delicado equilibrio pero estoy en peligro los humanos han destruido los lugares donde vivo invaden y queman mi casa matan a mis hijos esta es mi historia ahora me conoces ya sabes quien soy soy el jaguar el guardián de los bosques de Panamá así es tenemos que cuidar a nuestro guardián pero desde niño gente sigan sus sueños dejen que sus hijos sigan sus sueños porque si ellos siguen sus sueños así como me dejaron a mí seguir mis sueños mi familia en San Miguelito al final lo haces de la mejor forma porque es lo que te gusta y siempre lo vas a hacer con mucho ánimo y entusiasmo aunque hayan adversidades y al final de todo este sueño que yo he tenido el final es tenemos que seguir trabajando con la gente porque si no trabajamos con la gente no vamos a poder seguir viendo las huellas del jaguar pero al mismo tiempo queremos seguir escuchando el rugido de nuestro jaguar panameño y para seguir escuchando tenemos que protegerlo y tenemos que seguir apoyando a cada una de las personas que viven en el campo y la coexistencia es posible y depende de cada uno de nosotros nos pueden seguir apoyando pueden sembrar un árbol solamente piensen en lo importante que es toda la naturaleza la naturaleza nos da todo nos da el aire que respiramos el agua que tomamos o sea eso es increíble cuidemos nuestra casa nuestra casa es nuestro planeta tierra mucha gente muchas organizaciones han estado colaborando gente que ha estado con nosotros trabajando en especial Arturo Puertes Natalia John que ellos me han apoyado fuertemente a que la fundación tenga un matiz muy diferente parte de investigación científica con Inón Elliot Josué Adolfo Benjamín John Edgar Ileana o sea estamos haciendo yo creo que queremos dejar un legado fuertemente y para eso hemos estado trabajando fuerte con muchos colaboradores también nacionales e internacionales y la verdad que muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado disculpen por el tiempo no los puedo poner a todos pero todos saben que están en mi corazón y en cada uno y en cada uno de ustedes existe la conservación del jaguar a salvar el jaguar gracias muy bien excelente Ricardo que excelente presentación o sea la emoción con la que te estamos escuchando todos ha sido impresionante de verdad que no hay forma como que tú te puedas distraer con algo porque esos altos y bajos te mantenían siempre pendiente qué era lo que iba a pasar qué era lo que nos ibas a mostrar así que muchísimas gracias adelantado porque yo sé que Jimena ahorita te las va a dar pero felicidades es una presentación excelente muchas gracias gracias esto es de mucha gente yo siempre digo esto yo no soy superman esto es la verdad que muchas personas han apoyado y han ayudado a que esto realmente sea un sueño no mío un sueño de todos nosotros aquí así mismo es así que bueno ahora con semejante charla pues ahora viene en la parte de las preguntas así que nuestro grupo que están en el caso del zoom que tienen preguntas y respuestas tenemos un pequeño botoncito en la parte de abajo o también puede ser en la parte de arriba dependiendo de cómo esté su configuración en donde pueden darle click ahí le pueden escribir la pregunta le dan al botón send y yo voy a leer la pregunta en voz alta para las personas que nos están sintonizando desde facebook también no se preocupen pueden dejar sus preguntas en el chat que mis compañeras me ayudarán a pasar mal para también poderlas leer y les mando un saludo también ya que hay algunas personitas que están conectadas también por facebook así que me parece que tenemos una pregunta que nos dice cuál es el mayor reto que has tenido en el transcurso de tu carrera wow muchos la verdad que muchos el primero fue que en la academia cuando estaba aquí en la academia en la universidad de panamá no creían que esto era posible de hacer ese fue uno de los retos más fuertes de lo segundo fue tú sabes el ver tantos animales que han que han matado es una frustración muy grande y muchas veces quizás la gente no sabe pero muchas veces y todas las veces caigo pero hay que seguir trabajando y muchas y todas las veces voy a decir la verdad todas las veces me levanto con más ánimo y con más fuerza para tratar de que se haga lo mejor que podemos y es gracias también a la fundación que tenemos esa fuerza porque ahora no estoy yo solo somos un grupo de trabajo somos un grupo de personas que tienen muchas ganas de trabajar y estamos mirando en la misma dirección con diferentes mentes no es solamente una mente orientada a la ciencia tenemos y queremos realmente miren lo que digo realmente en mayúsculas cerradas y grandes conservar nuestra biodiversidad y nuestra fauna la investigación científica es una herramienta es parte de pero tenemos que involucrar muchas aristas muchas muchas personas personas que tengan diferentes expertis para poder hacer un consenso muy bueno y tratar de que esto salga adelante y trabajarlo a los diferentes niveles estratos con las diferentes personas que hay en el país la verdad que son muchas cosas menciono esas porque son de las fuertes y la verdad que nuevamente si alguien le gusta algo tiene que hacer todo lo posible porque ese algo el mundo conspire para que lo logre y bueno muy relacionado con lo que acabas de decir de tratar de unir ese montón de personas nos llega una pregunta que nos comienza primero diciendo saludos nuevamente Ricardo todo el trabajo de Yaguara allí en Panamá y quería preguntarte cómo lograste que las familias ganaderas se hayan integrado al proceso de conservación del felino más majestuoso de América bueno les queremos decir es ha sido es un reto bueno eso es otra también dándole continuidad a la pregunta anterior ha sido un reto pero aunque ustedes no lo crean una de las cosas más lindas es que la gente del campo es súper linda gente y lo digo aquí en serio no necesariamente porque una persona mata un jaguar es porque es una persona mala tenemos que entender el contexto y esto es de las cosas que nosotros hemos aprendido si me duele que mate un jaguar me duele muchísimo pero hemos aprendido a lo largo del tiempo que esas personas hay que conocerlas y hay que tratar de ver cómo por qué se dio esa situación y cómo podemos ayudar a esas familias y a esas personas a ir cambiando claro está hay personas que están bastante reacias pero ese es el challenge tratar de que esas personas formen parte de esto el gremio de Anagán está convencido con la conservación del jaguar Anagán es la asociación nacional de ganaderos de Panamá y en conjunto con el ministerio de ambiente y también hemos estado trabajando con algunas personas del MIDA también para poder que esto se vaya integrando poco a poco este es un proceso yo comencé este proceso en el año 99 98-99 con esos golpes fuertes de que hay que matar a los jaguares yo no sé por qué Dios creó a los jaguares y nos están haciendo daño entonces hay que buscar alternativa y si nosotros tenemos la oportunidad de poder ir a la universidad poder trabajar con mucha gente poder perfeccionar poquito a poquito mucho de lo que nosotros estamos haciendo entonces creo que podemos ayudar un poquito y tener una combinación de tantas cosas algo de paciencia pensar bien antes de de actuar y juzgar a las personas claro ese es en nuestro lado pero el jaguar está protegido por leyes la autoridad de Panamá está y hoy día ayer salió una noticia muy chévere sobre Chuleta no recuerdo cómo es que se llama pero ya tenemos el amparo de la fiscalía más que nunca en la historia o sea es algo muy bonito estamos el Ministerio de Ambiente está haciendo cosas que están trascendiendo desde hace algunos años para acá nosotros hemos estado apoyando mucho al Ministerio de Ambiente y también nos hemos estado apoyando entre muchas organizaciones la FCPP la APPC Naturaleza y Ciencia 507 Adopta o sea muchas organizaciones que muchos de de los que estamos en las organizaciones somos amigos de hace 20 años entonces hay muchas cosas que hay que mirar y la verdad que el gremio de ganaderos es muy importante y estamos tratando de ir poco a poco todavía yo espero y miren y esto no es desanimar es al contrario yo espero ya llevamos 22 años en esto y yo veo cambios yo espero que en 15 a 20 años más esto sea ya un plan de Estado de Estado Nacional que que la conservación y y que las las diferentes instituciones de gobierno estén trabajando de la mano en la para la conservación de todos nosotros y nuestro ambiente de nuestro bienestar y del mundo definitivamente estoy de acuerdo con los comentarios porque en Facebook nos ponen se ve que le pone alma y corazón y en nuestra pregunta comenzaron con qué bonito es verte tan apasionado gracias gracias muchas gracias en verdad Ricardo muchísimas gracias las preguntas que te estoy diciendo todas están buenísimas me está costando escoger por la falta que creo que vamos a tener pero mejor esfuerzo ok ok nos preguntan que me encantaría saber cuál es el funcionamiento de los collares con luz y campanas para el ganado y también nos llegaron a preguntar si la cerca eléctrica es totalmente con un panel solar ok bueno ok la de los collares es imagínense ¿quién no ha visto Heidi? todo el mundo ha visto Heidi y las campanas en los collares se han utilizado en collares para vacas y para ovejas en Europa desde hace cientos de años entonces ok ¿por qué decían colegas míos ¿por qué no se utiliza eso en el tema de y se prueba el tema para medidas antideparación recuerden que los felinos silvestres son muy sigilosos o sea no les gusta la bulla entonces que en un grupo por ejemplo de 100 vacas hayan 20 30 con campanas y lo logré escuchar en un proyecto en el Paraguay hace dos años cuando iban las vacas caminando iban como 15 o 20 vacas de 40 o 50 vacas hacia clink clink tolón 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 es que eso de tolón tolón me recuerda a una canción que era una de las favoritas de mi hijita Sofía perdón un comercial que la amo amo a mi hija perdón entonces entonces el tema es que entonces tantos animales haciendo eso tolón 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 la gente se dio cuenta porque no es que estamos inventando eso nosotros la rueda la rueda no la estamos creando ya eso se había creado en otros países se ha estado haciendo los animales guardan distancia y un colega Daniel Corrales de Costa Rica él le puso unas lucecitas entonces esas lucecitas prenden con flachazos pero eso también viene de un proyecto nace con la idea de un proyecto en África de un niño que un niño Masai que él se sentía muy mal de que los leones mataban el ganado de su familia y por revancha y por tratar de minimizar el problema sus familiares y la gente del pueblo mataban a los leones entonces él pensó ¿cómo logro hacer para que esto no ocurra? que mi gente esté bien y que los leones también entonces él con cositas que encontró batería vieja de carro un cable con luces logró hacer que las luces parpadearan como los foquitos de navidad entonces lo puso alrededor del corral donde metían el ganado no más conflicto con los leones miren algo tan simple entonces eso utilizaba un panel solar las cercas eléctricas también acá utilizan un panel solar porque son sitios en donde no llega el cable de tendido eléctrico entonces la única forma de poder hacerlo es poniéndole paneles solares y ya esto es algo que se ha estado probando en Costa Rica en México en Colombia en Venezuela en Brasil en varios países entonces si eso está funcionando ¿por qué nosotros no hacerlo? entonces y ver porque hay que tener en cuenta que hay cosas que a veces funcionan en un lugar y en el sitio por ejemplo aquí en Panamá de repente no funciona porque hay algunas cosas que yo he querido aplicar de otros países y no encaja bien porque es un tema de idiosincrasia y la idiosincrasia de nosotros acá en Panamá es diferente a la de muchos otros lugares pero si funcionan con paneles solares los collares para las vacas no le hacen daño no le hacen ningún daño las vacas se acostumbran al sonido las ovejas también y el tema del cercado eléctrico es un golpe de corriente que le da al jaguar que no le hace daño lo asusta eso sí lo asusta y es para que el coño chuso que hay aquí mejor no vengo más entonces es realmente para eso interesante menos mal que lo dijiste porque ya si nadie preguntaba yo iba a preguntar si hacían daño o no pero excelente ya te hayas adelantado en esa parte todo está fríamente calculado me encanta me encanta acá nos dicen de que Ricardo tú fuiste un jaguar en tu vida pasada definitivamente entonces también que si pudieras darle un consejo a los jóvenes esta pregunta me gustó mucho es muy importante cuál sería cuál sería ese consejo que le pudieras dar y si pudieras regresar en el tiempo harías algo diferente mira el consejo para los jóvenes es piensen realmente en lo que les gusta y en lo que les apasiona mi vida no ha sido perfecta al igual que la de todo el mundo pero una de las cosas que que yo sí pude ver fue que tuve apoyo de mi familia aunque así aunque faltaba dinero para a veces para comida y para para libros para todas estas cosas pero es soñar y cuando tú sueñas y realmente lo quieres hacer lo logras pero no es solamente un sueño hay que estudiar a los jóvenes dedíquense en este momento tan bonito que es el poder tener el chance de ir a una primaria a una secundaria el poder ir a la universidad yo siempre recuerdo cuando yo escuchaba de adolescente que cuando uno iba a la universidad uno podía después hacer lo que realmente uno quería y yo creo que es muy cierto entonces el tener estudios universitarios también gracias a becas aquí la CENACIT la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología el IFARU y hay otras organizaciones nacionales e internacionales apoyan a que uno vaya a estudiar y una cosa Chuleta es que para mí es como tan hermoso que te den una beca para que tú estudies y la otra forma que lo decíamos era te pagan por estudiar Chuleta es lo máximo o sea esa es la clave de poder salir adelante porque entonces tienes más herramientas para poder ayudarte tú ayudar a tu familia y ayudar a la conservación en este caso del país y aportar un granito de arena a que tengamos oxígeno en este mundo o sea crean en lo que ustedes quieran hacer padres de familia cuando ven que sus hijos tienen un sueño no se los trunquen conversen con ellos compartan con ellos porque eso es ese es el futuro de una persona que puede hacer la diferencia en nuestro país o en el mundo excelente muchísimas gracias vamos con una última pregunta la cual creo que la voy a agarrar así como que al azar este tratando de ver a ver dónde cae el cursor y por ejemplo hay alguien acá que nos pregunta que cómo los jóvenes podemos comenzar a participar en estos proyectos y las expediciones de campo estando estudiando la licenciatura en biología bueno fíjense que voy a hablarles de una anécdota cuando nosotros estábamos en la universidad de Panamá que estábamos como súper entusiasmados siempre estábamos nos reuníamos en un bohío que era como nuestra oficinita ahí en en el en la escuela de biología en esa época había como un pequeño bohío creo que el espacio todavía existe pero ya no tiene pencas en esa época tenía pencas y nos reuníamos los muchachos que vieron que seguimos siendo muchachos jóvenes con y hablábamos de tantas cosas hablábamos de lo que queríamos hacer pero una de las cosas interesantes era que nosotros íbamos al campo en la escuela de biología pero sentíamos que que podíamos hacer un aporte y comenzamos a fomentar y al final sale este grupo la agrupación de actividades biológicas la gap y que el dibujito que salieron ahí el doctor Pedro Méndez Carvajal fue el que lo hizo porque necesitábamos tener un logo y ahí estuvo dibujando hizo un montón de dibujos me acuerdo y nosotros ahí diciendo que este sí este no bueno al final salió ese muy muy lindo y la verdad que yo todavía conservo el teacher desde aquellos desde aquellos años pero era una intención muy bonita y la intención era necesitamos tener esa combinación de campo y academia necesitamos seguir estudiando en el aula de clase necesitamos leer mucho esa es parte fundamental leer muchachos manténganse actualizado leyendo información científica y artículos relevantes o artículos buenos acuérdense que hay muchas mucha falsa información en los medios y creo que podemos hacer esa diferencia y eso lo hicimos por eso mismo porque creíamos que podíamos apoyar a los jóvenes a que tuvieran más ese contacto con las giras de campo y bueno ofrecíamos giras en esa época nosotros en la fundación Yahuara Panamá aunque ustedes no lo crean somos un grupito pequeño el core del grupo es bastante pequeño y si hemos estado buscando apoyo para ver cómo nos ayudan para poder crear una red muy bien establecida no algo a leguas y de pacotilla muy bien establecida en donde podamos tener voluntarios personas y por qué no decir algunos investigadores estudiantes aunque ya lo hemos tenido de licenciatura y de maestría y también una estudiante que sacó su doctorado dentro del grupo que es Nino Mayer para poder hacer algo bonito ¿por qué? porque a veces ven la presentación y la gente ¡wow! pero no todo el tiempo estamos en el campo tenemos invertimos bastante tiempo escribiendo propuestas escribiendo artículos saliendo en los medios de comunicación porque para que la gente sepa qué es lo que está pasando y también tratando de llegarle al corazón de los más chiquititos hasta los adultos mayores y entonces en algún momento cuando lo vean en el Facebook el Instagram y el Twitter de Yaguara Panamá estamos recibiendo voluntarios gente ¡apúntense! creo que me voy a apuntar lo siento Jimena me voy a conseguir mentira no le voy a quitar el espacio a todos nuestros compañeros que nos están viendo así que no se preocupen bueno entonces citando las palabras y ya antes de que me tenga que ir rápidamente citando tus palabras sigan sus sueños chicos muchísimas gracias entonces Ricardo te voy a dejar con Jimena por favor no se despeguen ya que todavía falta un poquito más de información importante que vamos a dar sobre todo también recordar las redes sociales ya que todas estas preguntas que están por acá no se preocupen vamos a tratar de hacérselas saber a Ricardo para que él nos pueda ayudar a contestárselas así que te paso la palabra Jimena y tranquila no me voy de culebra ok si eso estaba escuchando ok viste Ricardo lo que haces al equipo muchísimas gracias como decía Andreina increíble tu charla yo he estado en charlas presenciales y por webinars y son siempre hay algo como un elemento de sorpresa que le agregas a tus charlas cuando piensas que ya has escuchado todo sobre jaguares de tus investigaciones no siempre queda algo por descubrir muchísimas gracias te agradezco gracias a ustedes y al Banco Interamericano de Desarrollo también por el apoyo que nos ha dado con los programas educativos de Centro Natural Punta Culebra de San Sonia en general y a ustedes nuestra audiencia pero antes de que se nos comiencen a ir tenemos una pequeña encuesta que va a salir en pantalla para ustedes esta encuesta nos ayuda a nosotros a saber qué les gusta qué no les gusta quiénes son los que nos están también acompañando para así poder entonces brindarles unos webinars para ustedes entonces si pueden tomarse un par de minutitos para responderlos nos ayuda enormemente para nuestros webinars mientras que los van llenando queremos informarles que en febrero vamos a tener una invitada muy muy especial para nosotros que es la doctora Oris Sanjur ella es bióloga y directora interina de Stray la primera directora mujer de la Smithsonian y va a estar acompañándonos el miércoles 3 de febrero del 2021 así es que los esperamos veo que se está llenando la encuesta muchísimas gracias a los que nos están apoyando con esto y Ricardo no sé si quieres dar algunas palabras de despedida a nuestro público bueno sí sigan sus sueños la verdad que ese es súper importante gente sigan sus sueños y si alguna persona tiene alguna situación de conflicto con jaguares o con vida silvestre por favor llamen a las autoridades ministerio ambiente la policía ambiental la policía de fronteras Senafrón y a nosotros en la fundación Yaguara Panamá nosotros estamos para colaborar y ayudar para que este mundo sea mejor y Marta nos va a estar apoyando en el chat para poner tus contactos ella lo compartió al principio del webinar pero para que aquellos que quedaron con algunas dudas o comentarios ahí Marta lo va a estar compartiendo en el chat para todos ustedes que tengan esos contactos en pantalla vemos están los contactos de Punta Culebra si tienen preguntas también para nosotros ahí está nuestro correo electrónico en nuestras redes sociales en Twitter en Facebook y en Instagram es arroba Punta Culebra y síganos para más actividades más eventos tanto para niños jóvenes y adultos que vamos a estar teniendo en los siguientes meses Ricardo un saludo de Perezoso de Punta Culebra y de Freya de Mar un abrazo de jaguar a todos muchísimas gracias que estén muy bien que tengan una bonita tarde cuídense mucho chao gracias 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 Gracias.